A través de este pequeño vídeo te contaré cómo obtuve yo mis poderes sobrenaturales o místicos, como lo quieras llamar, y bueno, todo empezaba en un día común y corriente, un día tranquilo, porque hay que decirlo, alguna vez yo también fui una persona normal, común y corriente, como tú, o como muchas personas, básicamente era una persona sin poderes, básicamente era la típica persona que tiene una vida normal, entre comillas, aunque bueno, mi vida fue un poco más difícil, ya que, bueno, hay que decirlo, carecí mucho y yo no sabía para qué estaba en este mundo, en esta tierra, yo no sabía, yo decía, bueno, no hay nada para mí aquí, no tengo nada que hacer aquí, no hay nada para mí, simplemente estaba decepcionado incluso de la vida, veía incluso las cosas y la vida misma sin sentido. Yo un día muy decepcionado, estaba sentado en una silla, observando, tenía mi mirada perdida, simplemente estaba perdida mi mirada, y curiosamente mi mirada estaba centrada en un objeto, sin embargo, yo no era consciente de que mi mirada estaba ahí, de que mi concentración mental estaba ahí, entonces, repentinamente, comencé a mover este objeto, y yo al principio me asusté, dije, hay algún ente en mi casa, algún espíritu, estaba muy asustado hasta que me di cuenta que no era ninguna de esas cosas, sino que era yo mismo el que movía ese objeto, no solo ese objeto, sino que más objetos, entonces, entonces, me di cuenta que yo era, descubrí desde entonces que tenía esos poderes, y desde ahí descubrí que tenía una gran misión en este mundo, que bueno, quizás es una misión que nadie tendrá, o que nadie podrá hacer, y es curioso porque yo pensaba que era desdichado, que no tenía nada, que al contrario, estaba por debajo de los demás, hasta que me di cuenta que al contrario, que mis habilidades eran muy altas, y que, bueno, tenía habilidades superiores, incluso a los demás, ahí entonces descubrí, empecé a desarrollar grandes poderes, a base de ese día que yo estaba allí, que descubrí que podía mover objetos con la mente, y entonces, descubrí, descubriendo otros poderes, como la piroquinesis, el de poder hacer sivvalls con las manos, y el de poder proyectar energía con las manos, entre otras como la electroquinesis, y otras más que evidentemente son conocidas, ya después de que yo domino estos poderes, de que ya no puedo incluso levantar pequeños objetos, sino que puedo levantar objetos incalculables, colosales, piedras con un solo dedo, incluso autos, camiones, lo que fuera yo, podía levantar, mi poder ya era muy grande, ya era muy elevado, entonces yo ahí me di cuenta que, evidentemente, no estaba en este mundo, solamente porque sí, y un día, que yo subía a un edificio, mirando, estaba pensando, y dije, le daba vueltas y vueltas a mi cabeza, pensando, cuál sería mi misión en este mundo, porque para ese entonces ya sabía que era muy grande, pero aún no sabía cuál era, resulta que me propieso, y caigo por el edificio, caigo por los cierres de ese edificio, pensé, y dije, iba a morir, dije, este será mi final, y en ese momento, increíblemente, empiezo a ver, empiezo a sentir que puedo volar, que puedo levitar, y dije, esto es maravilloso, podía volar, e incluso, velocidades supersónicas, por los cielos, sé que es algo difícil de explicar, pero esto es verdad, y dije, en verdad, que no sabía cómo podía hacer esto yo, quizás lo expliqué muy pronto, pero bueno, a partir de ahí, me di cuenta, que mi misión era, quizás, la más importante en el mundo, descubrí que, mi misión, era la de salvar, al mundo, a la humanidad, a los humanos, y yo dije, ¿de quién hay que salvarlos? Entonces, comencé a ver en los periódicos, comencé a ver en la televisión, había guerras, había lunas, y dije, evidentemente, tengo que salvar a la humanidad de los enemigos, de sus enemigos, que son la élite, que son el gobierno mundial, y todos estos elitistas, y, curiosamente, ese es el cambio, les voy a explicar algo a continuación, muchas personas han escuchado, a lo largo de este tiempo, que sucederá un cambio muy importante, esto se viene diciendo desde el 2012, e incluso desde fechas más atrás, desde años más atrás, se viene diciendo esto, que va a haber un gran cambio, que finalmente las cosas cambiarán, y mucha gente no sale de las dudas, no sabe, no sabe cómo va a ser ese cambio, no sabe qué se cambió, eventualmente, yo me di cuenta, que evidentemente, ese cambio era yo, es decir, que el cambio del cual se habló, en el año 2012, soy yo, es una persona, llamada, Azrael Romero Salinas, entonces dije, el salvador del mundo, ya está aquí, es Azrael, y está aquí para detener, a los que ustedes, comúnmente, conocen, como los Illuminatis, o los Iluminados, aunque, de una manera más técnica, se les conocería como la élite, o la sociedad oculta, el gobierno oscuro, entre otros nombres, que incluso son, bastantes desconocidos, para muchos de ustedes, desde ahí, supe que mi misión, era muy grande, pero, muy difícil, al mismo tiempo, y también, muy larga, muy larga, porque, muy pronto, llegará el momento, mi momento, para derrotar a la élite mundial, y gobernar sobre el mundo, pero, este cambio, no será, sino, para, gobernar, con justicia, y amor, este planeta, cuando eso pase, se sorprenderá, toda, la, humanidad, entonces, es una historia, muy hermosa, de contarles, todo mi recorrido, toda mi transición, de ser, una persona, común y corriente, pude lograr, estos grandes acontecimientos, una persona, que incluso estaba, se sentía más, debajo del nivel, de los demás, que no creía, en sí misma, pero, a raíz de que me pasó esto, pude lograrlo, yo ya, para este entonces, podía hacer grandes cosas, no podía, levitar, los cielos, podía, volar, a grandes velocidades, mover objetos, telequinesis, la piripinesis, como decía, otras habilidades, más como manipular, la materia, incluso, en una ocasión, me llamaron, a, una planta nuclear, en la que, esta planta nuclear, estaba llena de demonios, y espíritus malignos, lo peor de todo, estos espíritus, estaban encarnados, en cuerpos, manos, pero, lo peor de todo, eran deformes, es una cosa, bastante de explicar, entonces, me sacaron, me mandaron a mí, a detener, a, a estas entidades, y evidentemente, fueron, excomulados, y, derrotados, con éxito, a, a, a raíz, de este evento, tan grande, muchas, personas, poderosas, David, Rockefeller, George Bush, entre, otros, grandes magnates, como, Jacob, Rothschild, se dieron cuenta, que, eventualmente, era, una gran amenaza, para este planeta, para bien, claro, y que, ellos, tenían que encontrar, la manera, de neutralizarme, entonces, decidieron, mandar a sus agencias, para tratar, de reprimirme, tratar, de desacreditarme, haciéndolo, ¿no? Intentaron, muchas veces, perseguirme, pero, al mismo tiempo, con miedo, estas agencias, porque, sabían, que, yo, los podía derrotar, fácilmente, con tan solo, mover un dedo, y ya, podían tener, eh, podían tener, una tormenta, un terremoto, podían, ser desintegrados, así de fácil, entonces, eventualmente, ellos, tenían, mucho miedo, pero, tenían, que hacerlo, porque, era, su futuro, de él, de los, oscuros, de los malignos, o, el momento, y, la salvación, de la humanidad, y, desde, ese tiempo, hasta ahora, lo siguen, haciendo, incluso, tratando, de, perseguirme, intentando, atacarme, arte, artefactos, como, cuando fui, atacado, varias veces, no solo, por un ovni, sino, también, con armas, láser, e, incluso, granadas, bombas, nucleares, pero, bueno, ya, para finalizar, este mundo, será, salvado, y, nadie, ni, nada, podrá, detenerme, y, eso, que quede, claro, y, como, testimonio, ante el mundo, para, cuando llegue, ese momento, ese momento, de justicia, y, paz, espérenlo, porque, estamos, muy cerca, de que llegue, gracias, por ver este video, y, siempre, estaré con ustedes, ayudándonos, en lo que necesiten, muchas gracias.